Si tuve otro nombre antes, lo borró el tiempo Me llaman el solitario porque así voy Por los caminos que el viento traza en la noche Por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy Mi caballo tiene alas cuando lo apuro Mi poncho es bandera altiva de libertad Mi corvo se muestra fiero con los extraños La muerte por los caminos me ha de encontrar Solitario, solitario, me grita el viento ¿A dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas Mañana cuando amanezca no he de pensar A veces cuando en las tardes diviso un pueblo Me acerco porque unos tragos me quiero echar Y siento que bajo el poncho se van las penas A diablos que hay que sufrirla para olvidar Solitario, solitario, me grita el viento A donde tus negros pasos te han de llevar Y yo le digo al que sopla en las tormentas Mañana cuando amanezca no he de pensar Mañana cuando amanezca no he de pensar No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no